A Central Córdoba de Santiago de Lesteria, Comunicaciones En cancha los protagonistas En una hermosa tarde, a pleno sol, 32 avos de final de la Copa Argentina Buscando al rival de Independiente En el arranque del conjunto de Comunicaciones Labren del árbitro, toca la bola, comienza el juego 32 avos de final de la Copa Argentina En La Rioja, Central Córdoba enfrenta a Comunicaciones Matos, Martinucho, Elisi y Salor Tanto Jordán como Salor, arqueros Salió mal el cartero, viene Besoci, el centro, el cabezazo ¡Gol! De Central Córdoba, apareció Gamba Después del horror en la salida de Comunicaciones El centro de Besoci, la definición de Gamba Y a los 3 minutos de este primer tiempo Gana el Ferroviario, Central Córdoba 1 Comunicaciones nada Una desafortunada salida del fondo de Comunicaciones Una pelota que pretendió llegar a los pies de Salazar Que eso no se produjo Y terminó en los pies de Besoci Y la proyección hacia el fondo, con ese centro Está muy atento Gamba Cómo llega a peinar, al primer palo Viene el remate de Salazar El arquero, Mancilla con lo justo, la pelota al córner Buena respuesta de Mancilla Probó Salazar, casi lo empata Comunicaciones Sí señor Con dirección al primer palo Dos hombres que están en la barrera Uno se va abriendo, pero eso no es El motivo por lo cual puede haber operado Del número 11 Viene a buscar Gamba Va Gamba, puso muy bien el cuerpo Y tiene el segundo Gamba, al arco Tapó el arquero Tapó Francesconi Agiganta su figura, el número 1 Lo tuvo Gamba Casi convierte al segundo Y ahora responde Comunicaciones Y viene para Jiménez Va Jiménez Mete con todo, canto Lucha, canto Después No prospera el ataque Ya la tiene Mancilla Comunicaciones para picar Evidentemente para ir en busca De esa pelota en posición habilitada Cómo le gana También con cierta facilidad A Rodríguez Que era el hombre que Intentaba llegar a esa pelota Ahí está el número de 4 Y después desde una posición Bastante cerrada Había quedado fuera Y le cuesta Al equipo de la primera vez Metropolitana A ver esta La cruza Miraglia Viene Trepo, trepo Salió Mancilla Salió Mancilla Con los justos Mó bien el arquero La dominó con el pecho Trepo Y quedó un poquito larga Por eso no pudo definir Esta sí que fue buena Porque tuvo la primera oportunidad Con la pelota en juego En movimiento Cuando la consigue Para salir con un pelotazo Cruzado para trepo Fue bueno Lo del número 11 Un tanto largo Mete Bisossi El rebote lo favorece A Casopero ¡Casopero! ¡Afuera! ¡Afuera! El rebote de Casopero Bien Saqué de meta Que tiene que hacer Mancilla Tiene picante esa zurda De Casopero Linda media vuelta Del mediocampista De comunicaciones Que tiene delanteros Importantes En el banco Uno de ellos Es Sebastián Matos Ocho meses hace que no Benítez Maciel Es todo el equipo Santiago Benítez Gamba Con espacio para avanzar Viene Gamba Engancha Y dale Gamba Al arco Pego en el travesario Pego en el travesario Todavía se mueve El arco de comunicaciones Lo toma Gamba Era un golazo Sí señor Ahora Con la libertad Nadie cerca Como para marcarlo A Gamba Cuando recibe la pelota Tiene tiempo De girar De mirar el arco De acomodarse Como estamos viendo Con esta imagen Con un remate Formidable De Lucas Gamba Pesos Y Benítez En centro de Benítez Llega Gamba Francescone Atento El uno Se queda con la pelota La termina recuperando Benítez Apunta al área Benítez Proba al arco El remate desviado Esa que meta Que tiene que hacer Fernando Gamboa Ahí en el cuerpo técnico Del Sport Boy En Perú Sí señor Viene Bazán La suelta Bazán El remate de García Pereira Mansella Mansella Dos tiempos Se queda con la pelota Bueno Antes probó Bazán Ahora García Pereira Llegó en comunicaciones Antes fue Bazán Como bien decía Carlos Lema Para que Nos demos cuenta Que Mansella Está en la valla Del conjunto Santiago Rodríguez Termina ganando Ahora la pelota García Pereira Y toque para abajo Martín Ucho García Pereira A jugar con Bazán Bazán al arco Afuera Afuera Probó Bazán Bueno Comunicaciones Tiene otra cara Ahora Exactamente Se va animando Algo que Por lo menos Habíamos comentado Que le faltaba En los primeros 15-20 minutos De esta etapa Complementaria Uno recuerda A Martín Ucho Cuando debutó Con la camiseta De Chicago Desequilibrante Que fue Gamba Viene Gamba La pide Vázquez En centro De Gamba Penal Penal Para Central Córdoba Y Santiago El Estero No dudó Arasa Terminó pegando En la mano Del jugador De comunicaciones Hay penal Para el Ferroviario Ese es el desborde Saca la mano Fíjate Va a marcar Con las manos Atrás Y después En ese brazo En Salazar En Salazar Exactamente Primero va a marcar Con los brazos atrás Cuando quiere Interrumpir Casi 30 minutos Va Farioli Tapo el arquero Tapo el arquero Extraordinario Sensacional Fantástico Francesconi Viene en centro Y otra vez Arriba el uno Que le da vida A comunicaciones Por Francesconi Esto sigue 1 a 0 Un arquero De comunicaciones Que al principio Mostró ciertas dudas Y sin embargo Con el correr Del partido Número 9 Para Matos Viene Gamba Engancha Gamba Cara a cara Con Salazar Viene Gamba Define Gol Gol De Central Córdoba Apareció Gamba A repetición En una muy buena definición Después de dejar plantado A Salazar A los 40 minutos De este segundo tiempo Lo liquida El Ferroviario Por Gamba Central Córdoba 2 Comunicaciones 0 Con que facilidad Con que facilidad Fijate vos como Salazar intenta En algún momento Interrumpir esa Intención ofensiva Como engancha Amaga allá afuera Va para el otro lado Mirá la distancia Que le saca La diferencia Después de eso Vimos como finalizó la jugada Viene Zoraire Zoraire La libertad 3 a 0 Estimado Russo A Comunicaciones 0